¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ana Bicay, bienvenidas un día más aquí a nuestro canal. Estamos en domingo y como sabéis toca maquillaje. Estamos ahora con la paleta Naked Smoke de Urban Decay. Ya llevamos dos, este sería nuestro tercer look, con esta maravillosa paleta y con un maquillaje muy facilito de hacer, muy sencillito, pero yo lo veo muy, resulta muy bonito. Y nada, te invito a que te quedes a ver el vídeo y si has pasado nuevo a nuevo por aquí, pues que te suscribas y que así me haces muy feliz. Y dale a la campanita por si quieres saber cuándo llegan todos mis vídeos. Sabes que subo los lunes belleza, los miércoles baile, los viernes vida saludable y los domingos maquillaje. Pues nada, quédate a ver este maquillaje facilito, sencillito, pero muy resultón. ¡Nos vemos! ¡Quédate a ver el vídeo! ¡Chao! ¡Bye! Vamos a empezar nuestro tercer look de nuestra paleta de Naked. Vamos a usar el color Combust, que es este de aquí. Para todo el párpado, cogemos una brochita anchita y lo pasamos por todo el párpado para unificarlo y luego vamos a seguir con la misma brocha porque luego iremos cogiendo el mismo color pero con brochas más finas. Ahora voy a coger el color Whisky para aplicarlo por toda la banana del ojo ahí, sin llegar abajo ahí, lo mantengo ahí, sin marcar la V así, esto sería nuestra bananita pues ahí lo vamos a difuminar con una brochita anchita y ahora cogemos un pincelito un pincelito de lápiz pero grueso cogemos el mismo color Whisky y seguimos marcando la bananita ahí, sin llegar abajo otra vez eso es como un plátano, por eso se dice la banana y seguimos con el mismo color Whisky y ahora otro pincel de punta de lápiz pero aún más finito y cogemos el mismo color Whisky y así lo vamos haciendo como hemos pasado de un pincel más grande a uno más finito y siempre marcando la banana de nuestro ojo ahí y lo vamos a volver a difuminar que maquillaje, más fácil un mismo color casi y mira que bonito luego mirar con el que hemos utilizado al principio el color Combust lo volvemos a pasar debajo de la ceja y en el centro del ojo le vamos a poner el Dirty Wet que es este de aquí para dar luz al ojo el color Thirting que es el primero en mate un blanquito en el lágrima con el pincel de lápiz el más finito cogemos el Whisky para marcar bajo del ojo la línea del agua en negro y un poquito y un poquito el rabito pero nada desde el final casi un poquito ahí casi ni lo apreciamos de pestañas y nada look terminado otro look facilito que puede ser para día puede ser para ir a tomarte algo por la tarde salir con las amigas ir al cine porque como tiene ese toque dentro del párpado tan bonito ese color doradito así ocre un poquito le da ese tono un poquito más festivo pues nada espero que te haya gustado te espero la semana que viene chao bye